En esta ocasión vamos con una canción que dice más o menos Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Y entonces dice Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Viene la cinta y el aroma, la baila con el corazón también es yo Y entonces con la cinta y me calienta, que la música se baila yo Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar 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 Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Voy a ser, señorita cumbia, yo quiero cuando usted bailar Voy a ser, señorita cumbia, yo quiero cuando usted gozar Ahí está, más o menos Decía uno aquella vez, esos chellones son los que me gustan Pero ahí nos faltó, porque Andy creo que salía hasta por allá Un bailecito de él aquí, vamos a ver Andy, a ver el bailecito aquí Vamos a ver, a ver, a ver, con un baile, pero con todo Hacer el mismo Ahí está, hay otra, una que dice Esta también de los sepultureros Me vida mi cielo, mi papayito Porque te has renojado, me vida mi cielo, mi papayito Bueno, y va para, esta creo que se queda por la próxima Así que porque ahorita vamos a ver si sacamos otra por ahí Lástima que ya dijimos Ya está apureciendo ya Pero igual, se va a quedar para una próxima serie de videos Que podemos hacer así juntos Porque no la tenemos, porque hay que ir a buscarla y todo eso Antes de todo, quiero darles gracias a todos ustedes también Por estar acá reunidos En familia, es un gusto pues Enorme Un placer saludarles en esta fecha Porque ya viene el mes de las madres que entran Ya ahorita en mayo que estamos a finalizar el mes de abril Un placer, un gusto saludar a todas las lindas madrecitas Que ven estos videos y la gente del mundo entero Un gusto Y gracias a ustedes también por estar aquí Deleitándonos, alegrandonos Exacto, siempre De el cañón La verdad es que mucha gente dice que Le gusta mucho la música de aquí, ¿verdad? En ese estilo así acústico y todo eso La verdad es muy bonito porque Uno aquí está echándole ganas Aquí en puro campo Aquí se puede ver el paisaje así en puro campo Echándole ganas uno ahí trabajando así con su cumita Y todo eso ahí echándole ganas a todos Y también La música Y también que uno pobrecito Andando así, chapeando así Chapeando así Cuando ya está grande abonando las mipas Cuando sale el elote vendiendo el maíz No, sí, sí, es cierto Si nos toca Apenito acá nos hacen unos 5 dólares Algunos 2 dólares No pasa bien pero Ahí está, nos siembra Me llega Andy Pero eso nos viene Y es y es la vida Es muy cierto lo que tú dices No, en otras partes como en Cala Sucia Uno no pasa trabajando allí Solo uno espera que le llegue el pisto allí ¡Ja, ja, ja! 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 Y ahí empezó la espera y espera que le llegue el pisto Solo tiro unas semillitas así Y eche algo ¡Ja, ja, ja, ja! Una semillita, siembra, rábanos De lo que sea Porque los verdureros pero ganan pisto bastante Bastante, bastante ¿Y usted qué quiere hacer algún día? ¿Verdurero o cantante? ¡Ay, yo cantante! Porque cantante apenita Aunque le dan unos 5 dólares ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tiene pensado igual? ¿Y vos es que el verdurero? No, porque el verdurero le dan unos 10 dólares ¡Ah, pues gana más el verdurero que el cantante! ¡Entonces mejor se da verdurero! ¡Ahí te felicito al revés! ¡Me llega, me llega! Es que Andy, él platica un poco al revés Entonces ustedes traduzcan Ustedes traduzcan Ahí va Y lo contrario que él dice es eso Eso es lo que él quiere hacer O sea, es lo que él quiere ganar, digamos Y ya se está bonita Y la tenemos ¡Sí, la tenemos! ¡Ah, entonces al próximo video! Nos vemos Saluditos Muchas peticiones para todos ustedes ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!